¡Hola, suiteros! Para los que no me conozcáis, yo soy AdaSweet y os invito a que os suscribáis al botón de aquí abajo que pone suscribirse y que le deis al botón de la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Mirad lo que tengo por aquí. Estas son las cositas que yo uso para la limpieza de mis bebés Rebón. Y aquí tengo a Kaeli, que es con quien voy a enseñaros los cuidados principales que yo hago a mis bebés. Aquí tengo el certificado de adopción que yo entrego cuando adoptáis a un bebé mío. Y por detrás está la hoja de cuidados y recomendaciones para que vuestro bebé esté siempre como el primer día. Y por aquí detrás tengo un trajecito de mi marca AdaSweet que está sin estrenar y se lo voy a poner a Kaeli al final del vídeo, así que va a ser también una especie de rutina. Lo primero que os voy a mostrar son las cosas básicas que necesitamos. Aquí tengo dos brochas de maquillaje, una más pequeña para acceder mejor a ciertas zonas y una más grande. Es importante que sean de pelito muy suave. Para el pelo podemos usar un cepillo de dientes suave. Este que yo tengo es de bambú y es súper suavecito. También podéis usar un cepillo para el pelo de un bebé de verdad porque también tienen un pelo muy suave y delicado. También voy a usar polvos de talco, colonia de bebé y suavizante sin aclarado para el pelo. Este que tengo es especial para bebés, pero si no tenéis os voy a enseñar cómo hacerlo con un acondicionador de cabello normal y un poquito de agua. Aquí tengo este recipiente con un poquito de agua templada y voy a agregarle un poquito de este acondicionador. Voy a echarle solo un poquito, aproximadamente un dedo, en este bote de 100 mililitros. El primer consejo que os voy a decir es que cuando vayamos a cambiar de ropa a un bebé rebón es muy importante tener mucho cuidado con las extremidades. De igual manera que a un bebé de verdad le puedes hacer daño en un bracito, a los bebés rebón les puedes sacar un brazo si no los tratas con delicadeza. Puesto que llevan un peso en su interior y aunque están bien sujetos con bridas, si muchas veces lo manejas mal se podrían aflojar y salirse el brazo. Lo mismo pasa con la cabeza. Hay que tener también muchísimo cuidado e intentar no hacer movimientos bruscos. Además, si vuestro bebé rebón tiene el pelo injertado, también hay que tener cuidado al sacarle la ropa e intentar que roce lo menos posible con su pelo. Ahora le quitamos el pañal como a un bebé de verdad, sujetándole de los piececitos. Yo aquí tengo a Kaeli ya desnudita y ahora vamos a limpiarla. El cuerpo de tela de un bebé no debería estar sucio. Para mantenerlo limpio es mejor tener al bebé siempre vestido y así no se manchará nunca. Ahora vamos a limpiar a Kaeli con la brochita gorda y vamos a pasarlo por todas las extremidades y la carita para quitar el polvo o para evitar que se acumule. Después, con el pincel pequeño le vamos a dar en las zonas que hay más pliegues y en las que es más difícil acceder con la brocha. En la boquita, los orificios de la nariz, las orejitas... Los ojos... Las manitas... Y también entre sus deditos. En los pliegues más profundos y en los pies. Ahora vamos a suponer que se mancha vuestro bebé. Inmediatamente debéis coger un algodón, una gasa o como yo, estos discos desmaquillantes y los humedicéis un poquito en agua. Ahora vamos a aplicarlo en la mancha pero sin frotar, con mucha delicadeza y sin apretarlo. Después, lo sacaremos a toquecitos con uno seco. Pero ya sabéis que siempre es mejor evitar llegar a esto, por lo que antes de coger a vuestro bebé rebón, lavaros bien las manos y no lo tengáis nunca cerca de pinturas o comida para evitar accidentes. Ahora, para las manchitas en zonas más difíciles, podemos usar un bastoncillo de oídos y lo haríamos de la misma manera. Lo humedecemos en agua, limpiamos y secamos a toquecitos con otro seco. Ahora voy a vestir a K.N. ¿Os habéis fijado en esa manchita blanca que tiene en su cuerpecito? Eso es de los polvos de talco porque a mí me gusta ponerle siempre un poquito en el pañal para que huela más a bebé. Así que le voy a poner el mismo pañal que tenía puesto, ya que todavía no os sirve. ¿Veis? Aquí se ve la mancha blanca porque yo le he hecho aquí los polvitos. Así que si se mancha de polvos de talco, no os preocupéis. Le voy a poner el body, pero como veis tiene los botones por atrás. Así que voy a tratar a Kaeli igual que a un bebé de verdad y la voy a mover despacito hasta encontrar la postura en la que esté cómoda para ponerle los botones. ¡Gracias! 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 Y ahora le aplico un poquito de colonia en el cuerpecito. Y ahora sí, es el momento de ponerle ese conjuntito que os he enseñado antes, que es de mi tienda de ropa. Este en especial es de la talla recién nacido y es un conjunto que lleva tres piezas. Esta barraguita con volantes, una blusita y una capota. Todo está hecho a mano con mucho cariño por mi madre y por mi abuela. Y tenéis tallas de 0 a 36 meses. Os dejo mi Instagram de la tienda en la cajita de descripción. También os dejo allí el Facebook. Siempre se suele recomendar vestir a los bebés rebón con ropa clarita que no destiña. Pero yo uso todos los colores, solo que uso siempre ropa especial para bebé. Los colores se transfieren a través de la humedad y el calor, así que es mejor que no los tengáis al sol mucho tiempo, ni tampoco mucho tiempo en brazos. ¡Gracias! 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 Ahora vamos con el pelo. Yo voy a usar este cepillo para bebés y vamos a aplicar un poco de suavizante sin aclarado. Ahora vamos a pasar el cepillo siempre en la dirección del cabello. El suavizante va a facilitar el desenredado del pelo porque a veces hacen nudos y con esto evitamos tirar de él. Recordad que este es pelo injertado a mano y aunque por dentro de la cabecita lleva pegamento especial, si tiramos mucho podemos arrancarlo, igual que nos pasa a nosotros cuando tiramos muy fuerte del peine. Otra recomendación para bebés rebón con pelo injertado es que no uséis demasiados gorros y diademas, ya que así corréis el riesgo de que se le caiga antes el pelo a vuestro bebé rebón. Aunque como veis, yo suelo usar un montón de gorros y diademas para las fotos, pero no las uso por mucho tiempo. Hago la fotito y luego se lo quito para que no esté demasiado tiempo con ello en la cabeza. Por eso es mejor que cuando no estéis utilizando a vuestro bebé rebón le quitéis todo lo que tenga en su cabecita. Como veis, vienen con un imán que es atraído por otro imán que está dentro de la cabeza a la altura de la boca. Fijaros siempre que venga protegido con una telita o un fieltro. Si no viene, lo podéis poner vosotros con un trocito de tela, preferiblemente en tonos claritos. Así protegéis la pintura de sus labios porque el roce también puede hacer que se desgaste la pintura. Lo mismo ocurre con las horquillitas. Es mejor si llevan una tela de protección. Ahora vamos a ponerle estos zapatitos que son del KIABI de la talla 16 centímetros. Ahora le voy a hacer unas fotos a KIABI. Y cuando acabe le pondré un pijama que le cubra todo el cuerpo. Siempre es mejor que esté bien cubierto para evitar cualquier roce o mancha. Y la última recomendación que os voy a dar es que no dejéis a vuestros bebés rebón mucho tiempo al sol. Los rayos ultravioletas se comen poco a poco la pintura si están expuestos largas horas. Así que si lo dejáis un ratito no pasa nada. Pero si por cualquier caso no lo podéis evitar porque por ejemplo en vuestra habitación entra mucho el sol. Podéis cubrirlo con una manta y así lo protegéis. Bueno suiteros, hasta aquí el vídeo de hoy. Estos han sido todos los consejos. Espero que os haya ayudado muchísimo. Si es así no olvidéis darle like, seguirme en mi Instagram y en mi TikTok. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. ¡Mua! Mua. Mua. Gracias por ver el video.